Y es un gol que merece los tres puntos. Ahora, podemos decir, yo sé que en el fútbol no hay merecimientos, no se merece o sí se merece, pero ¿podemos decir que la América ganó hoy porque fue mejor en la cancha que Toluca? Sí, sí, a mí me gustó mucho el partido, me agradaron los dos equipos, porque Toluca aún con diez hombres se repliega para terminar el primer tiempo, es normal. En el segundo tiempo tuvo ahí un par de oportunidades, América controló el partido dentro de todo. Y pone ahora dos contenciones el tan Ortiz que le terminan redituando. Y Fidalgo juega para mí uno de sus mejores partidos en México. Y Sánchez, el paraguayo que hizo muchos goles en Paraguay, que practica el tiro y le gusta practicar el tiro de media distancia, y hoy hace un golazo en el último instante del partido y le da los tres puntos a la América. También así se gana. También ese recurso de pegarle de media distancia, también cuenta, termina ganando de manera justa la América. Para mí es inobjetable. Y le permite ir a la famosa gira, que es una gira importante. Y no es lo mismo irte con un empate en casa, que con una victoria con tres puntos en la bolsa. Sí, claro, tres puntos. Primer triunfo en la temporada para el América. Un triunfo que de pronto se desdibujaba, Hugo, porque parecía que el Toluca aguantaba. Es más, ¿qué le faltó al Toluca? Un suspiro para aguantar el cero por cero. Sí, lo estaban aguantando bien defensivamente después de la expulsión. Ojo, no sé si la lluvia ayudó mucho para la intensidad del partido. Sí. O sea, fue muy rápido, fue muy intenso, y eso ayudó para el espectáculo. Ahora, con un nombre más, el América, como que no se cae un provecho para crear más ocasiones claras de gol. Sí, bueno, pero ocasiones sí, pero no fueron contundentes, ¿no? Claras, claras de gol, no. O sea, hubo muchos centros, compañeros, no sé si se dieron cuenta, que estaban fuera del área y mandaban centros, y mandaban centros. Sobre todo cuando entró Dan. Y con la línea de cinco que puso Ambriz, defensivamente, los tres centrocampistas, y luego nada más uno en ataque, pues se hicieron una barrera tremenda. Y entonces, claras ocasiones no hubo. Pero sí, el América estuvo insistiendo, aunque el América lo que necesita es llegar más a profundidad y buscar el centro más profundo, y así puede hacer más daño. Ahora, ya lo decía Paco, Ricardo, comenzó el partido sin Jonathan Dos Santos y sin Pedro Aquino. Cambió esos dos mediocampistas, puso a Aldo Fidalgo y puso a Richard Sánchez, que al final convierte en un golazo. ¿Para ti es la clave del triunfo del América hoy? Sí, dos de las cinco modificaciones que hace. Porque Fidalgo tuvo un gran partido y Sánchez lo define con un zapatazo al final. Al final le terminan funcionando. Y de no haber sido el gol anulado, Fidalgo también le habría respondido igual al Tano Ortiz, porque otro zapatazo suyo también había marcado o había valido para un gran gol, que después se decide anular. A mí me gustan los cambios. Insisto, hace cinco, porque juega hoy Lara, que lo regresa a la titularidad por el tema de Cáceres. Juega Henry por Viñas. Juega Jorge Sánchez por la Jun en las modificaciones. Particularmente las dos del mediocampo me parece que hace o te dan a entender que América buscaba el partido desde muy temprano. Porque Fidalgo y Richard Sánchez, a mi entender, te permiten buscar más que Jonathan y que Aquino, que son como tal más contenciones. Te ayudan más a la recuperación de pelota, pero no te dan tanto a la hora de ir al frente. Sí lo hacen el paraguayo y el español. Y en ese sentido, ahí estaba la propuesta, la obligación que también tenía América hoy. América sabía que no había ganado hasta ahora en el torneo y tenía sí o sí que irse hoy con una victoria a esta ya gira tan comentada que tendrá a partir del fin de semana. Era muy importante para América y ahí está la propuesta de Ortiz. Le termina funcionando. Lo gana bien para mí, con menos opciones de gol, yo coincido con Hugo, de las que el partido suponía iba a tener. Yo insisto, a Toluca lo afecta muchísimo. Pero fue un partido emocionante. Sí, 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 pero no hay eso. Hay una gran intervención, de hecho, en el primer tiempo la veíamos. No hay tampoco ninguna brutal de Volpi. No se pierde. La más clara que se pierde América es una de Dame increíble, que ataca pésima la pelota. Creo que se hubiera invalidado por fuera de juego. Pero no hay tampoco así una opción clara. Es que las llegadas, las llegadas... O sea, América no te genera... Adelante sigue siendo chato. Sí, claro. Es culo del problema. Por ejemplo, el primer tiempo, el gol que se le anula a Fidalgo, el disparo y un disparo de Fuentes, que pasa a un lado de la portería de Volpi, el lateral izquierdo, termina siendo Richard Sánchez el que marca la diferencia con ese disparo. Las llegadas que intentaba Jorge Sánchez por la banda derecha, después cuando entró Jürgen Damm. Pero yo sigo viendo un equipo chato en América. El Cabecita todavía no está. Hoy Henry Martín tiene su oportunidad, como la tuvo Viñas. No usó a Viñas. Y no termina... Sendejas no brilló. Sendejas no tuvo un buen partido. No tuvo buen partido. Pero, ¿quién va a jugar con el Cabecita? Viñas, Henry Martín... No está definido. Roger cuando se recupere. Bueno, pero yo no veo... Ahí creo que es donde tiene que trabajar más el tamo. Bueno, y el famoso Cabecita, el Cabecita Rodríguez, que tiene que pesar más. No, no. Tiene que ir adquiriendo ritmo. Tiene que ir adquiriendo ritmo. Va a jugar pegado a la banda izquierda, por lo menos así ha jugado, y necesita el complemento. ¿Quién va a ser Viñas o Henry Martín? Un tipo que esté ahí para liquidar partidos. No lo tiene América. Correcto. Ahora, Hugo, ¿tú ves a la América con posibilidades intactas para ser un gran protagonista como se espera? Digo, entendiendo que es la jornada tres. No, no, claro, pero lo visto ahora es un equipo que tiene buenos jugadores, que tiene para competir a alto nivel, y si corrigen esos detalles que estaba diciendo Paco, y luego el buscar la manera de crear más profundidad para que los centros vayan con ciertas referencias, porque el Toluca se defendió muy bien. Muy bien, sí. Y casi estaban consiguiendo un empate con sabor a triunfo, por un nombre menos. Pero el América, sí, tiene un buen plantel y con un poquito más de trabajo para que el Cabecita entre a ritmo ofensivo y que se entienda con sus compañeros de la zona ofensiva, yo creo que va a ser un equipo con un potencial ofensivo muy importante. Correcto, el Toluca, analizarlo hoy, me parece que el resultado podría estar viciado, Ricardo, por el hecho de que jugó con 10 hombres desde el minuto 31. Sí, sí, insisto, el fin de semana con Atlas se va expulsado Marcel Ruiz, juega con 10, se le termina complicando el partido, hoy se va expulsado... Ahora, no me desagradó el Toluca aún con 10, ¿eh? No, no, no. Se dio tiempo todavía para atacar, ¿eh? Y antes, todavía con los 11, me parece que el partido era más de ida y vuelta y Toluca lo intentaba y tenía en Leo Fernández y en Meneses dos amenazas constantes por los costados. Me parece que la propuesta de Ambriz ahí está, que la ejecuta muy bien el equipo, pero que era normal, ¿no? Cuando se vende en desventaja, pues tenía que contener un poco lo que se pudiera y después buscar con las armas. Creo que Navarro sigue siendo un futbolista extraordinario, otra vez un segundo aire brutal el que encuentra con Ambriz. Meneses. No, y Brian Angulo. Brian Angulo, Carlos González. No, es un equipazo, Toluca. Es un gran equipo. Pinta para ser un equipazo. Sí, yo creo que va a andar bien. De acuerdo, también hay que darle tiempo, ¿no? A mí lo que más me gustó de esta noche es que el nivel futbolístico y el nivel de emoción de los partidos en la Liga MX tiene una tendencia diferente en ese torneo. Arrancado muy bien. Al alza, bien. Exactamente, David. Ha sido un buen inicio. Ha sido un buen inicio. Gracias.